Buenas tardes, lo hicimos, lo hicimos, permitimos este portal abierto para nosotros, el solo hecho de quererlo, el solo hecho de estar dispuestos a unirnos y a sentir, estar dispuestos a sentir que somos seres divinos, estamos dispuestos, este es un encuentro, a mí me gusta verlo no como una enseñanza, sino como un encuentro de hermanos que nos estamos uniendo en la luz, estamos completamente dispuestos a experimentar nuestra divinidad, ¿sí? ¿Están conmigo con esto? Estamos completamente, no sé qué va a pasar, no tenemos idea de qué va a pasar, pero estamos completamente dispuestos a experimentar la verdad, a experimentar nuestra divinidad y a experimentar que somos merecedores, ¿no? Que somos merecedores, que somos dignos de un encuentro con nuestro ser, ¿no? Somos dignos, wow, tratemos de sentir esto, ¿no? La dignidad, somos dignos, no por méritos, ¿no? No por nada que hayamos hecho bien ni mal, sino por ser quien somos, es este reconocimiento de que somos dignos de que somos dignos de un encuentro santo con nuestro verdadero ser, un encuentro amoroso con nuestro verdadero ser. Me encanta, me encanta excavar un poco ahí, ¿no? En la dignidad, en el merecimiento de sí me lo merezco, sí me lo merezco, sí soy digno del amor de mis hermanos acá presentes, ¿no? En principio partamos de esta base de mis hermanos poderosos, ahí tenemos enfrente de nuestros ojos reflejos de nuestros hermanos poderosos que tienen el mismo propósito que yo, y bueno, disfrutémonos un poquito, ¿no? De vernos, vernos las caras y poder decir, wow, ahí hay alguien que no está afuera mío, ¿no? Que estoy practicando reconocer que está en mí, que está en mi corazón, lo estamos practicando a cada instante, ¿no? Esto es una práctica constante. A quien veo ahí, o aunque no lo vea, sé que está, ¿no? Aunque tenga la cámara apagada, lo cual, por supuesto, como siempre, invito a todos a que las enciendan, pero el que no la quiera encender está buenísimo también, porque sabemos que está, ¿no? Entonces, respiremos juntos, y estaba, wow, hay mucha luz, ¿no? Siempre hay mucha luz, siempre, siempre hay mucha luz, pero ahora estamos dispuestos a experimentarlo, ¿no? Y estaba leyendo las noticias de hoy, leyeron las noticias de hoy, titular, La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre, primera plana, ¿sí? Estas son las noticias de hoy. ¿Las leyeron? Bueno, si no las leyeron, vamos a leerlas juntos, porque me encantaría compartir, que la compartamos, ¿no? Que la compartamos entre todos. Igual, yo les voy a pedir que, aunque tengan el libro a mano, yo sé que a muchos de ustedes les gusta seguirlo con el libro. Si quieren hacerlo, háganlo, pero yo les pediría que me sigan a mí, ¿no? Que nos unamos y que prestemos atención, no tanto en la lectura, yo lo voy a leer, ¿no? Sino en ir bien profundo en lo que dice. Porque hay cosas que no hemos visto nunca, ¿no? Hay cosas que se nos están mostrando ahora por primera vez. Ese es el gran titular de hoy. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Y lo primero que necesitamos hacer es reconocer de que el Hijo de Dios, ¿el Hijo de Dios es libre? No, el Hijo de Dios es libre. El Hijo de Dios es libre. ¿Sí? No, el Hijo... Ah, el Hijo de Dios es libre. Así que liberaron al Hijo de Dios. Esa es otra noticia, ¿no? Liberaron al Hijo de Dios. La muerte no existe. Y resulta que el Hijo de Dios somos nosotros, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios y me concedieron la libertad. Me autoconcedí la libertad porque nunca nadie nos puso presos, ¿no? Nunca nadie nos había condenado. Pero nosotros pensamos que sí. ¡Guau! Y ahora somos libres, como siempre, pero ahora nos estamos permitiendo reconocer, ¿no? Por eso a mí me encanta invitarlos a que estemos presentes, ¿no? Presentes en lo que estamos haciendo ahora. Que realmente esta lección no la hicimos nunca. Y que si ahora, en este momento, le podemos poner todas las pilas ahí, ¿no? En cada palabra, en cada... No tanto en el significado, sino en sentirlo, ¿no? En experimentarlo. ¡Guau! La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y el Hijo de Dios soy yo. Y me encanta cómo empieza, ¿sí? Traten de seguirme a mí. Dice, la muerte es un pensamiento. ¡Guau! Y ahí podemos quedarnos un rato largo, ¿no? La muerte no existe. La muerte es un pensamiento. Cuando Jesús dice, estamos a un pensamiento de distancia del cielo, ¿no? Es ese pensamiento de distancia, es el pensamiento de la muerte. Es cualquier pensamiento que yo tenga que no sea un pensamiento con Dios. Entonces, ayer lo escuchaba a Jorge Pellicemos ya, ¿no? Este es español, al compatriota de Julián. A mí me encanta cómo él expresa, ¿no? Cómo lo expresa, cómo lo enseña. No su punto de vista, porque acá no hay puntos de vista, ¿no? La verdad es la verdad. Pero su forma, ¿no? Su enfoque. Y decía, ¿qué tal? No hablaba específicamente de la muerte. ¿Qué tal si ese pensamiento de angustia, de dolor, de enfermedad, lo sacamos, ¿no? ¿Qué tal si ese pensamiento lo dejamos pasar? Bueno, es lo que enseña Jesús, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta y volvemos al ser, ¿no? Que justamente es la lección de ayer, ¿no? Soy tal como Dios me creó. Que también es un pensamiento. Me encanta. Me encanta porque todo va al pensamiento, ¿no? ¿Cómo empieza la lección de ayer? No, no voy a hacer mezcla, pero para que veamos qué tiene en relación, ¿no? Dice, bueno, soy tal como Dios me creó. Solo con que mantuvieses este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. Es un pensamiento, pero es un pensamiento verdadero, ¿no? Soy tal como Dios me creó. Es un pensamiento, pero es un pensamiento que pienso con Dios. Es un milagro, ¿no? Es una corrección en mi mente. Solo con que mantuvieses este pensamiento y solo este pensamiento durante todo el día. Bueno, ahora, ¿no? Soy tal como Dios me creó. ¿En lugar de qué pensamiento? De el pensamiento de la muerte, por ejemplo. Y mirá lo que dice ahora. Esperá que los voy a mirar un poquito. Me encanta verlos. Me encanta verlos sonreír también. Me encanta que nos juntemos. Me encanta que tengamos el mismo propósito. Me encanta que todos nosotros queremos ir más allá de estas mismas palabras, ¿no? Las palabras no tienen significado, sino que en realidad lo que queremos es unirnos en ese punto de luz, ¿no? En la verdad que somos. No en la verdad que nos trae Jesús, ¿no? Porque serían palabras. Sino en la verdad que somos. Y bueno, lo tenemos que manifestar a través de palabras, de gestos, de poner la cara, ¿no? De una pantalla, de internet, de lo que sea. Bueno, ahí vamos. ¿Estamos listos? Esta lección, claro, después de la lección de ayer, ¿no? Que estamos todo el día, soy tal como Dios me creo, soy tal como Dios me creo. De repente, es como que, ¿no? Es como que hay que meterse bien en esta lección, ¿no? La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Eso está bueno. Pero viene y dice, la muerte es un pensamiento. Las cuales, a menudo, no se reconocen. Pero tratemos de recordar a menudo que la muerte es un pensamiento, ¿sí? La muerte no existe porque es un pensamiento. Y ahí es donde volvemos a las primeras lecciones, especialmente a la lección 4, ¿no? Que estos pensamientos no significan nada. La muerte es un pensamiento y ese pensamiento no significa nada porque no es real. El único que le dio realidad, entre comillas, fui yo. ¿Sí? O no. Ahora se la estamos retirando esa realidad que en algún momento le dimos. O que le damos. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda. Todas esas son pensamientos de muerte. ¡Guau! Es duro, ¿no? Pero estemos presentes en esto porque está bueno. Es solo un pensamiento. La tristeza es solo un pensamiento. Y estamos a un solo pensamiento de distancia del cielo. O sea que con que miremos la tristeza y digamos, no, esto no, yo soy tal como Dios me creó. Y ahí me paro en la verdad. Y ahí me vuelvo. Esto es lo que les estaba diciendo recién, que enseña con mucho énfasis, ¿no? Este maestro Jorge Pellicet, que siempre se para ahí, ¿no? Bueno, ok. Si este es un pensamiento y no significa nada, saquémoslo, ¿no? Dejémoslo pasar y volvamos a nuestro ser, ¿no? Al yo soy. Respiremos. Yo soy. Yo soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Cuando estamos en ese pensamiento, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la tristeza? Cuando realmente, ¿no? Nos podemos parar ahí. No sé qué experiencias tuvieron ayer durante las prácticas de la lección, que era durante todo el día. Y hoy también, ¿no? Porque sigo siendo tal como Dios me creó. No es que ayer fui tal como Dios me creó y hoy no. Sigo siendo, ¿no? Tal como Dios me creó. Bueno, ¿dónde estoy ahora con la práctica? Y esto es lo que me encanta. No me quiero ir mucho, pero parece que algo me tengo que ir. Me encanta porque recién dijimos, bueno, ¿cómo no fue ayer con la lección, ¿no? De soy tal como Dios me creó. Que hoy también, ¿no? Sigo siendo tal como Dios me creó. Y en verdad es como que no importa qué experiencias tuve ayer, o cómo me fue, o si la pude hacer y me sentí glorioso, como realmente me pasó a mí y me está pasando ahora. Cada vez que soy consciente de que soy tal como Dios me creó, ¿no? ¿Sí? Veo muchas caras que hacen así, ¿no? Cuando realmente tomás conciencia, es como que todo lo demás se cae, ¿no? Pero esta idea, que yo muchas veces la tengo, de, bueno, uy, ayer no hice la lección, o la hice poco, o me parece que no me resultó, o hoy también, y en realidad no importa, en absoluto importa. ¿Por qué no importa? Yo sé que todos lo sabemos, pero lo estamos recordando, ¿no? Porque se nos olvida. Porque el único momento que yo tengo para recordarlo es este. Entonces, ¿qué importa lo que hice ayer? Y ese es el completo perdón, ¿no? Ese es el perdón total. Ni siquiera importa si hace 40 años que estoy practicando las lecciones. Porque el único momento que tengo para declarar la verdad es este. Entonces ahí ya no le hago lugar a la culpa, ¿no? Porque la culpa parte de eso, del pasado. Uy, no hice esto, o hice esto que no tendría que haber hecho. No importa en absoluto, somos inocentes. ¿Por qué somos inocentes? Porque este es el único momento que hay. Este es el único momento. Y mirá, somos, ¿cuántos somos? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Bueno, bajo los tres, trece. Trece hermanos que están dispuestos a experimentar la gloria de Dios. ¿Sí? Y la gloria de Dios no está ahí afuera, ¿no es cierto? La gloria de Dios soy yo. No, decilo para tus adentros o en voz alta. La gloria de Dios soy yo. La gloria de Dios soy yo junto con Nancy. La gloria de Dios soy yo junto con María. La gloria de Dios soy yo junto con Juli, ¿no? Con Laura, con Eli, con Mar, a ver tu nombre, Maritza, no lo veía bien. Con Virginia, con Rosa, con Claudia, con Alma, ¿no? Con Julián. Esa es la gloria de Dios. Pero bueno, estábamos hablando de la muerte, ¿no? No nos desviemos del tema. Bueno, qué cosa, ¿no? Porque recién estuvimos alimentando toda esta frecuencia vibratoria. No sé si ustedes la pueden sentir, sí, ¿no? Esta frecuencia vibratoria cuando hablamos de la verdad, ¿no? Cuando hablamos de la verdad, de lo que somos, ¿no? Somos la luz del mundo. Soy tal como Dios me creó, junto con mi hermano, ¿sí? ¿Se siente un poco eso de cómo, de esta acción de mi mente, de tu mente, de querer incluir, ¿no? A quien está ahí acompañándote, quien nos honra con acompañarnos, porque estamos haciendo eso, ¿no? Nos estamos honrando mutuamente en acompañarnos, en declarar la verdad. ¡Guau! Y qué oportunidad de práctica, ¿no? De aplicación. Bueno, sigamos con la muerte un poquito más. Entonces, la muerte es un pensamiento, ¿sí? Acordémonos de esto, porque, y háganme acordar, porque yo me olvido de que la muerte es un pensamiento, la tristeza es un pensamiento, el miedo es un pensamiento, la ansiedad, la duda, y la muerte se puede manifestar en cualquiera de esas formas, en forma de ira, de falta de fe, y de desconfianza, de preocupación por el cuerpo. ¿Alguien se siente identificado con la preocupación por el cuerpo? ¿Sí? Sí, ¿no? Por lo menos hay momentos, ¿no? No es constante, porque ahora estamos bastante cancheritos con esto, pero sí, ¿no? Uy, la preocupación por el cuerpo, eso es muerte. Pero es un pensamiento, es un pensamiento que no significa nada, y que estamos dispuestos, porque sí lo estamos, como maestros de Dios que somos, a renunciar a ese pensamiento. No, este pensamiento no significa nada, no lo quiero más. Ok, pero como dice Jesús en muchas partes del libro, ¿no? O de la enseñanza. Este pensamiento no significa nada, pero ¿con qué lo reemplazo? ¿No? Él dice, bueno, necesitamos algo, algo consistente, ¿no? Algo, algo más real, ¿no? Bueno, ok, la tristeza no es real, la muerte no es real, son todos pensamientos que no significan nada, pero sí nos da otros pensamientos, los pensamientos que pensamos con Dios. ¿Qué cuáles son? O ¿cuál es? ¿No? Porque toma muchas formas también. Es que soy tal como Dios me creó. El mismo pensamiento de que la muerte no existe, es un pensamiento correctivo, ¿no? Pero quedémonos en el yo soy. Yo soy tal como Dios me creó. Yo soy la luz del mundo. ¡Guau! Esta lección de yo soy la luz del mundo, cada vez me resuena más, cada vez necesito usarla más, porque es un, es el recordatorio por excelencia, por lo menos para mí, ¿no? Soy la luz del mundo, me olvidé, y no pasa nada, ¿no? Porque me acuerdo ahora, y la aplico ahora. Y bueno, tengo ganas de decirte algo ahora, así como me sale, y es, te amo con todo mi corazón. Y esa es mi declaración, ¿no? Que es lo mismo, es lo mismo que decir, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Es lo mismo, porque es un pensamiento amoroso, ¿no? Y no es un cumplido, como algunas veces hacemos, ¿no? O hemos hecho, ¿no? De decirte amo como un cumplido. Bueno, pero no, ahí no. Entonces, la preocupación por el cuerpo, la envidia, así como en todas aquellas formas en las que, escucha esto, todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres, puede venir a tentarte. Me encanta. El deseo, esto es clave, el deseo, es mi deseo de ser como no soy. Y eso, ese deseo me está tentando. Y ese deseo es el que Jesús llama el ego, ¿no? La tentación. La tentación al Cristo, del Cristo, ¿no? Es como que el ego está tentando al Cristo, que somos, para que pisemos ahí el palito, ¿no? Y ahora, ahora, en este momento que estamos despiertos, ¿sí? Podemos ver juntos que en este momento estamos despiertos porque estamos atentos. Estar despierto es estar atento, ¿sí? Ahí no voy a caer. No ahora. No, no. Es una tentación, nada más que eso. Entonces, el deseo de ser como no soy. Sí. ¿Sí? Y esta es una admisión que necesitamos hacer. No nos pasa siempre ahora, porque ahora estamos despiertos, estamos mucho más atentos y practicando, pero sí hay un deseo subyacente de ser como no somos. o sea, de negar la verdad que somos. Esa es la negación. Y ahora estamos negando esa negación. Eso es lo único que está pasando. ¿Sí? Bueno, si yo estaba deseando y eligiendo querer, no querer ser como realmente soy, ahora, juntos, decimos, sí, fue un error, quiero ser tal como Dios me creó. Quiero ser, no, quiero experimentarme, porque siempre vamos a ser. ¿No? El ser siempre vamos a ser. Siempre vamos a ser tal como Dios nos creó. El único problema que tenemos es que no estamos siendo conscientes. ¿Verdad? ¿Sí? Háganme así con la cabeza. ¿Sí? Ser tal como Dios me creó siempre somos, fuimos y seremos. ¡Guau! Pero no siempre lo experimentamos. No sé ustedes, pero yo quiero experimentar eso ahora y ahora y lo quiero experimentar ahora y lo quiero experimentar ahora. Somos tal como Dios nos creó. Entonces, ¿ves que ya cambiamos de deseo? Me encanta esto. Elegimos de nuevo. Es el famoso elegir de nuevo. Cambiamos de deseo. Ahora, en lugar de desear, no ser como somos, ahora estamos deseando y fervientemente, bueno, yo por lo menos más fervientemente que nunca. No, yo quiero, yo deseo experimentarme tal como soy y por supuesto, ¿no? Deseo ir más allá de los cuerpos que estoy viendo, ¿sí? A través de mis ojos y lo estamos haciendo, ir más allá de lo que estamos acostumbrados a ver y ver el Cristo en mi hermano. Eso es un deseo de todo corazón, ¿no? Igual que experimentar la paz y esto necesitamos practicarlo, ¿no? Me quedo mirándola a Laurita y un segundo y digo, guau, quiero ir más allá de la forma, sea cual sea la forma, ¿no? Y con cada uno de nosotros y con cada uno de los que nos encontremos. Ya que estamos, ahora, porque ahora me vino una experiencia muy cortita, que tuve ayer y que viene al caso, ¿no? Permiso. Ayer tenía que hacer unas compras, nosotros acá, bueno, seguimos con esta cuarentena, ¿no? Bueno, tenía que hacer unas compras y entonces salí y yo cada vez que salgo a hacer compras, como salvo cada dos, tres días, cuatro, según, aprovecho, ¿viste? Y me hago unas cuadritas de más, digamos, ¿no? Porque me encanta, aparte, ¿viste? Estar en contacto con el sol, la naturaleza, ver gente, aunque sea con la boca tapada, ¿no? No importa. Entonces, y justo ayer, a mí me encanta cuando salgo a caminar de que mis caminatas sean meditativas, ¿no? Disfrutar de lo que estoy viendo, pero también, ¿no? Y entonces, como justo la lección era, soy tal como Dios me creó, entonces, cuando salí, salí con eso, ¿no? Soy tal como Dios me creó, y caminé, caminé unas cuantas cuadras y se ve que en un momento me distraje, ¿no? Internamente, había un señor sentado en la puerta de un banco, había gente en la cola para el cajero automático, bastante gente, y me para y me dice, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Y mi reacción es así, el primero que reacciona es el ego y eso es matemático, ¿no? Siempre. Pero no importa, ¿no? porque lo primero que pensé dije, uy, ¿qué? ¿Viste? Ya yo defendiéndome, como que no quería saber nada, ¿viste? Y me di cuenta y dije, no. Entonces lo escuché, entonces me hizo, me explicó, cortito, ¿no? que necesitaba dinero porque la hija, que los remedios, pero mi primera reacción fue, no quiero saber nada, no, no, quería seguir caminando, pero, y Jesús nos dice esto, el primero que reacciona siempre, mientras estemos en el espacio-tiempo, siempre es el ego, pero nuestra maestría o nuestra práctica es detectarlo eso y parar lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo hice, paré y escuché, metí la mano en el bolsillo, le di 20 pesos, creo, 30 pesos, argentinos, y él me decía, por favor, necesito que me des dinero o, porque toda esta gente no me quiere dar, ¿no? La gente, se ve que ya le había pedido a todo el mundo y nadie le quiso dar. Entonces, bueno, yo cuando le di el dinero, ya estaba en otro lado yo, ¿no? y le digo, no te fijes en los que no te dan, sino en los que te están dando, ¿no? Y yo te deseo con todo mi corazón que todo esto que vos estás haciendo que sirva para solucionar este tema con la hija, no me acuerdo bien, si era la hija, y que puedas comprar y que puedas comprar los remedios, eso es lo que yo te deseo de todo corazón, independientemente del dinero que puedas recaudar, pero se ve que yo largué ahí un chorro de luz la cara de este señor que estaba muy afligido, ¿no? por su tema y se lo veía, ¿no? sufriente, eso es, yo por lo menos, ¿no? Obviamente que es mi proyección, pero yo lo estaba viendo así, ¿cómo le cambió la expresión cuando yo cambié, ¿no? Cuando yo lo vi de otra manera y no le estaba dando 30 pesos porque le estaba dando todo mi amor y mi deseo de que esté en la luz, ¿no? Él y su familia, y él me empezó a bendecir, ¿viste? Ay, te bendigo, te bendigo, y los ojos le brillaban, bueno, yo me fui pero me fui súper iluminado y sentía que todo, todo estaba en luz, ¿no? Todo, 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 y me disfruté mucho la caminata, caminé mucho más de lo que iba a caminar, pero con esa sensación, ¿no? Guau, esta doble cosa de poder ver que el primero que reacciona siempre es el ego y que no importa, ¿no? Pero lo que sí importa es que yo pare y me dé cuenta y elija de nuevo. Eso me encanta. Y bueno, esa es la experiencia que les quiero compartir y que sé que todos, ¿no? Tenemos estas pequeñas, grandes experiencias. Bueno, todos estos pensamientos, ¿no? No son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. guau, guau, eso hacemos nosotros, sí, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. En cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, dios de los culpables y señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la mente, de la muerte, parece ser muy poderoso. Y me encanta porque lo pone de nuevo, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso. Me encanta. El pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso. Ahora, honestamente, muchísimas veces no nos parece que el pensamiento de la muerte, el solo pensar en la muerte es algo muy poderoso que realmente nos da mucho miedo, ¿no? Por momento. Bueno, Jesús dice, primero, es un pensamiento, no significa nada y solo parece. Y si parece es porque yo le di el poder, ¿no? O el significado. Pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marchitas manos y todos los deseos y esperanzas en su puño funesto, así como percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes. Uf, los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que solo ella es real, inescapable y digna de su confianza, pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Y esto, cuando dice los débiles, no los indefensos, por ahí, por lo menos lo que hacía mi mente, o lo que hace mi mente apenas lo lee, es poner la cosa afuera, ¿no? Como que son los débiles ahí afuera, los indefensos, ¿no? Ellos, los débiles, y no, y soy yo, ¿no? Porque en cuantos momentos, tal vez no sea este el momento por el que estamos pasando, ¿no? Pero cuántas veces durante el día y durante la vida nos sentimos débiles, indefensos, enfermos, ¿sí? Bueno, cuando hacemos eso nos postramos ante la muerte, ¿sí? Esa es nuestra honestidad, eso sí lo hacemos, pero cada vez lo hacemos menos, ¿por qué? porque ahora ya sabemos cómo funciona, entonces cuando nos damos cuenta, no, no, arriba, ningún postrarse ante la muerte, ¿no? Este es otra vez Jesús diciéndole a Lázaro, Lázaro, levántate y anda, nada de postrarte ante la muerte, ni ante la enfermedad, ni ante la tristeza, y eso no quiere decir que por un momento no la sintamos, el miedo, que por un momento no sintamos tristeza, ni duda, bueno, sí, ¿no? Se manifiesta, por ahora se manifiesta, sí, pero atentos, ¿no? Atentos a que es solo un pensamiento y hacerlo a un lado, o entregarlo, ¿no? Como decimos, entregárselo al Espíritu Santo, sí, pero ese pensamiento no significa nada, y si, y todos tuvimos esta experiencia, si por un momento, y si no la tuvimos, tratemos de tenerla ahora, si por un momento le dimos entidad a ese pensamiento que nos está separando del cielo, lo único que tenemos que hacer es, es, no, este pensamiento no, dejar que pase y permitirnos experimentar lo que somos. Puede que venga otro, puede, no, seguro, va a venir otro, ¿no? No, no, este pensamiento, y vuelvo a experimentarme la luz del mundo. Esos son instantes santos, o este es un instante santo. Y como decimos siempre, ¿quién decide cuando un instante es santo? ¿Quién lo decide? Lo decido yo, ¿y cuándo lo decido? Siempre, lo decido ahora, o sea, soy yo, ahora, eligiendo que este sea un instante santo para mí y para mis hermanos. Todas las cosas, excepto la muerte, acá, acá es donde Jesús viene así, ¿no? Nos viene ahí, pero bueno, vamos, porque tenemos que pasarlo esto. Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto, independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. ¿Alguien se siente identificado con esto? ¿Alguien se siente si no? Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto, independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños. Pero con la muerte se puede contar. ¡Guau! O sea, con todo lo demás es relativo, ¿no? Esto es lo que piensa el ego, ¿no? Esto es lo que pensamos cuando estamos dormidos. No puedo contar con nada porque es efímero, ¿no? Porque así como viene se va, pero con la muerte sí puedo contar, ¿no? Así es como pensamos. Pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora. Jamás cesará de tomar todo lo que tiene vida como rehén. Y acá me encanta la forma de enseñar de Jesús, ¿no? Porque mete ahí como ahora viene como un respiro, ¿viste? Que siempre viene la parte ahí más como más densa y después viene el respiro, ¿no? Y nos pregunta ¿te postrarías ante ídolos como este? ¿Realmente te postrarías ante ídolos como este? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro dentro de un ídolo hecho de barro. Aquí se proclama que el opuesto a Dios es Señor de toda la creación, más fuerte que la voluntad de Dios por la vida o que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí por fin se derroca la voluntad del Padre y del Hijo y se entierra bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Impío ahora debido a la derrota el Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quiere hacer de él. En su epitafio que la propia muerte ha escrito no se menciona su nombre pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona lo siguiente aquí yace un testigo de que Dios ha muerto. Yo ahora yo lo leo ahora y realmente siento dicha por no estar más en ese lugar o por lo menos ahora podemos salir muchísimo más rápido de ese lugar no es que nunca estemos pero poder salir rápidamente y no quedarme en mirá lo que me está mostrando Jesús dice aquí yace un testigo de que Dios ha muerto y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez mientras sus veneradores asisten y postrándose con sus frentes en el suelo susurran llenos de miedo que así es es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favoreces y que incluso deseas evitar mientras sigues creyendo en el resto pues la muerte es total o bien todas las cosas mueren o bien todas viven y no pueden morir en esto no hay términos medios pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura lo que contradice totalmente un pensamiento no puede ser verdad a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto la idea de que Dios ha muerto es algo tan descabellado que incluso a los dementes les resulta difícil creerlo pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió aparentemente asesinado por aquellos que no querían que sobreviviese al ser la voluntad de esto más fuerte pudo vencer a la suya a la de Dios y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte y al morir el padre murió también el hijo indudablemente esto que nos está mostrando Jesús es para que veamos que hay una parte de nuestra mente es que está totalmente loca porque yo sé que vos en este momento no estás pensando esto o tal vez sí pero cuando lo lees decís no esto es una locura total mostrado de esta manera bueno es la manera en que a veces nosotros pensamos y es la manera que nosotros ahora estamos diciendo no yo no quiero pensar más de esta manera yo quiero experimentarme tal como Dios me creó es una locura total pero ya no más ahora estamos eligiendo en favor de la cordura pongamos cara de cuerdos ahora pongamos cara de que estamos despiertos o por lo menos que queremos que elegimos esto es que elegimos la cordura pongamos cara sí elijo la cordura me siento feliz porque he cometido muchísimos pero muchísimos errores pero ya no los quiero cometer más porque en su momento estuve eligiendo la locura y ahora estamos eligiendo la cordura y bueno se ve de esta manera sí esto lo que estamos viendo así se va se ve nuestra cordura ahora puede que los que veneran la muerte tengan miedo sin embargo pueden ser realmente temibles estos pensamientos si se desen cuenta de que eso es lo que creen se liberarían de inmediato y acá viene acá viene la parte que Jesús empieza a galopar se subió arriba al caballo y dijo bueno vamos 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 están listos y listas para cabalgar con Jesús bueno ahí vamos sin embargo y además me encanta cuando Jesús empieza y de repente viste que parece todo un bajón y de repente dice pero o sin embargo ahí es cuando cambia la cosa cuando respiramos realmente y acá dice sin embargo pueden ser realmente temibles estos pensamientos si se desen cuenta de que eso es lo que creen se liberarían de inmediato esto es lo que tú les vas a mostrar hoy esta es nuestra función la muerte no existe esto porque es nuestro reconocimiento pero a través de nuestro reconocimiento se lo estamos mostrando al mundo y por eso somos los salvadores del mundo guau porque yo lo reconozco y no lo reconozco para mí solo y esto me gusta porque yo por momentos me doy cuenta de que toda mi angustia mi dolor o mi cosa es porque me estoy mirando el ombligo yo porque estoy yo mirando mi problema mi cosa y y lo que me pasa a mí le pasa a todos ¿no? y el salvador del mundo soy yo entonces yo necesito ver que la muerte no existe que soy libre que soy tal como Dios me creo y de esa manera lo extiendo de esa manera lo extendemos esto es un milagro ¿sí? pero necesitamos dejar de mirarnos el ombligo uy me pasa uy tengo esto uy esto es lo que a mí me pasa bueno un poquito está bien pero salgamos de ahí de mirarnos el ombligo ¿no? entonces esto es lo que tú vas a mostrar hoy la muerte no existe y renunciamos a ella en todas sus formas por la salvación de ellos así como por la nuestra lo voy a leer de nuevo la muerte no existe y renunciamos a ella ¿sí? acá en este momento todos juntos renunciamos a la muerte en todas sus formas por la salvación de todos de todos y la nuestra por la sanación o la salvación de ellos nosotros estamos eligiendo por todos nuestros hermanos nosotros vos estás eligiendo por toda la afiliación la muerte no existe renuncio a la muerte me acuerdo una vez hicimos un taller con el maestro Rafael que bueno muchos de ustedes lo conocen y estuvimos todo un día renunciando a la muerte o sea lo único que hicimos es renunciar a la muerte renuncio a la muerte renuncio a la muerte renuncio a la muerte y a todas sus formas y elijo ser feliz renuncio a la muerte Dios no creó la muerte cualquier forma que adopte por lo tanto tiene que ser una ilusión otra vez Dios Dios no creó la muerte esto parece ahora nos parece obvio pero es algo que todavía está bien fuerte en nosotros esas creencias y por ahí la vemos reflejada afuera de que Dios creó la muerte que el momento que Dios me lleve cuando sea el momento o el sufrimiento no Dios creó el sufrimiento Dios creó el dolor Dios creó la ansiedad Dios creó la enfermedad y bueno será de Dios ¿no? no eso esto es renunciar a la muerte Dios no creó las enfermedades Dios no creó la muerte Dios no creó el sufrimiento Dios no creó eso y nos olvidamos se nos pasa de largo ¿ves? y acá es donde tenemos la la prueba de que es un estamos a un pensamiento de distancia del cielo y ese es el pensamiento la creencia en que la muerte es real la creencia en que la enfermedad es real porque tenemos porque todavía le seguimos dando bola a la evidencia ¿no? a la evidencia que nos muestran los sentidos bueno esto es lo que estamos aprendiendo ¿no? no le daré valor a lo que no tiene valor o vamos a las primeras lecciones nada de lo que veo significa nada le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí mirá está hablando de esto bueno seguimos de galope con Jesús mirá que viene le viene dando a la fusta ¿no se llama? le viene dando ahí así que hay que seguirlo ahora sí ¿eh? la muerte no existe y renunciamos a ella bueno no Dios no creó la muerte cualquier forma que adopte por lo tanto tiene que ser una ilusión esta es la postura que hoy adoptamos me encanta esto me encanta porque yo siempre empiezo con la lección 98 que dice adoptamos una postura firme con respecto a la verdad ¿no? pero acá ya lo está diciendo acá esta es la postura que hoy adoptaremos y no es una postura física ¿no? aunque también la postura física nos ayuda una postura renunciando a la muerte la muerte no existe Dios no creó la muerte Dios no creó las enfermedades Dios no creó el sufrimiento Dios no creó el aburrimiento Dios no creó la pandemia Dios no creó la cuarentena o lo que sea nada de eso significa nada es un pensamiento pero miremos esto juntos porque es muy importante esto de que es un pensamiento ¿lo pueden ver conmigo? de que es solo un pensamiento ese pensamiento que yo lo agarré y dije la enfermedad es real o el virus es real o la muerte el sufrimiento lo que sea es todo lo mismo esta postura es la que adoptaremos hoy la que adoptamos hoy y se nos concede poder mirar más allá de la muerte y ver la vida que se encuentra más allá y ahora viene la plegaria ¿sí? me encanta la plegaria porque porque tiene toda la fortaleza me encanta porque Jesús nos enseña a orar ¿no? nunca dice rezar el Padre Nuestro o el Rosario y todo eso esté mal jamás dice eso ¿no? pero dice ¿por qué no? va por acá ¿no? que esta es la manera de orar súper directa ¿no? la ola de ahora la contemporánea Padre Padre Nuestro bendice hoy nuestros ojos somos escuchá esto somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas otra vez Padre Nuestro bendice hoy nuestros ojos hoy es ahora ¿sí? siempre siempre Jesús cuando Jesús nos enseña a orar para ahora para este momento no son plegarias para el futuro ni siquiera para dentro de cinco minutos es porque ahora se nos da pide y se te dará ahora ¿sí? entonces Padre Nuestro bendice hoy bendice ahora ¿sí? nuestros ojos o sea que en este momento nuestros ojos están son benditos chicas y chicos en este momento nuestros ojos son benditos y se nos ha dado poder ver más allá de la muerte o de estos todos estos pensamientos en este momento somos tus emisarios y deseamos deseamos ahora ¿no? deseamos ahora para ahora no deseamos para el futuro no deseamos ahora para ahora contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas vivimos y nos movemos únicamente en ti respirá y sintamos esto vivimos primero sintamos que vivimos ¿sí? que estamos vivos sintamos eso en nuestro corazón ¿sí? si te ayuda a ponerte en la mano en el corazón como veo que que varios están ahí si te ayuda sintamos que vivimos que estamos vivos que somos vida no que no que somos un cuerpo con vida que somos vida que la vida somos nosotros no estamos hablando de un cuerpo con vida ¿sí? no no soy un cuerpo soy vida vivimos y nos movemos únicamente en ti no estamos separados de tu vida eterna la muerte no existe pues la muerte no es tu voluntad y moramos allí donde tú nos ubicaste en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente para ser como tú y parte de ti para siempre aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente amén y amén es amén es así sea ahora no no es así sea es así sea es así es ¿no? en muchas partes Jesús dice hecho está ¿no? ese es el verdadero significado del fin de la oración el amén es hecho está ¿no? yo lo pido porque ¿qué es pedir? pedir es aceptar ¿no? no es pedir algo que me dé no es aceptar lo que lo que ya está en mí es aceptar lo que lo que somos ¿no? ese es el pedido no es no pedimos porque nos falta algo ese es el ego por eso es tan importante ver dónde estoy parado si sigo pidiendo desde desde el ego voy a pedir para para el futuro y nunca lo voy a tener por eso es tan importante lo primero la lección de ayer por ejemplo soy tal como Dios me creó y quedarme ahí y no moverme de ahí y pedir desde ahí pedir ¿qué? conciencia de lo que soy conciencia de lo que es mi hermano ¿no? y me encanta esto ¿no? que dice y moramos allí donde tú nos ubicaste y mirá dice moramos nosotros habíamos leído morimos ese fue todo el error que habíamos cometido ¿no? en lugar de moramos leímos morimos se nos había se nos había escapado una letra ¿sí? eso fue todo lo que nos pasó no moramos en el corazón de Dios somos seres divinos mirá vos que tengamos que que tengamos que estar recordando esto ¿no? que se nos haya olvidado bueno ok si fue eso lo que nos pasó acá estamos ¿no? dispuestos a a reconocer a aceptar la verdad a renunciar a la muerte renuncia a la muerte wow ya se pasó la hora y que estamos siendo estamos siendo estamos siendo cuidados ¿no? estamos siendo mimados estamos siendo asistidos ¿no? que la ayuda siempre está porque está en nosotros la ayuda con mayúscula está siempre en nosotros y cuando estaba viendo esto que realmente me pareció una revelación para mí ¿no? esto que compartí recién de los pensamientos que estamos a un pensamiento digo revelación por la claridad que me llegó y con la claridad que estoy tratando de expresarla ¿no? de que estamos estamos o no estamos a un pensamiento de distancia y que realmente esos pensamientos no significan nada y que si ahora nosotros nos paramos por ejemplo en lo que nos muestra la lección de ayer soy tal como Dios me creó y me paro ahí y soy tal como Dios me creó y veo pasar esos pensamientos nada más como que no tienen nada que ver conmigo ¿no? como que pasan ahí y a veces parecen muy fuertes y yo los hago míos pero si yo me planto en soy en el yo soy ¿no? que esto ya viene desde hace miles de años ¿verdad? el yo soy que es lo que nos estaba enseñando Jesús yo soy yo soy tal como Dios me creó si me paro ahí en que soy la luz del mundo me anclo ¿viste? en la compu que a veces te da opción de anclar alguna aplicación ahí abajo bueno esto es anclamos en la luz ¿sí? nos anclamos en la luz y miro pasar esos pensamientos y cuando ¿por qué a veces te reís y te sentís tan dichoso y no sabes por qué? porque no hay ningún pensamiento que esté jodiendo no hay ningún pensamiento que no signifique nada y otra vez vuelvo vuelvo a pararme en la luz y si pasa un pensamiento y el pensamiento a veces parece que se hiciera carne ¿no? porque te duele te duele ahí el cuerpo lo que sea o sentís la angustia pero claro que la sentís no se trata de negar lo que estás sintiendo porque sería una estupidez y lo hacemos muchas veces ¿no? no, no, no no me duele no me duele no me duele pero me duele ¿sí? no estamos negando el sentimiento sino que estamos negando la realidad del sentimiento que eso Dios no lo que Dios no quiere eso para mí que Dios lo que quiere para mí es perfecta felicidad y yo estoy aceptando otra cosa ¿sí? bueno para redondear era es esta imagen que me vino que siento ¿no? siempre volver ahí al yo soy soy tal como Dios me creó miro ese pensamiento y en lugar de aferrarme a él como dice Jesús no se te pide esto lo digo todas las clases pero se ve que yo no necesito aprenderlo no se te pide que no tengas pensamientos impuros sino que no te aferres a ese pensamiento o sea lo soltamos lo dejamos pasar o se lo entregamos al Espíritu Santo ¿no? como decimos tanto y que no significa nada cuando esto es una una reflexión que me vino hace un ratito ¿no? cuando sentimos miedo cuando sentimos dolor cuando sentimos angustia amemos amemos a alguien traigamos a alguien a nuestra mente y amémoslo y esto me pasó bueno ya termino ya cerramos cuando terminé cuando pasé por esta experiencia que les conté recién ¿no? con este señor me vino a la mente una tía mía que la tuvieron que internar hace un par de días tiene casi 90 años se fracturó las caderas ¿no? y está con todo este tema de que nadie la puede visitar por el tema del virus ¿no? entonces está aislada ahí la hija no puede ir nadie tiene contacto con ella y se me vino a la mente ¿no? ella la hija y wow traerla a mi mente y darle todo mi amor ¿no? traerla a mi mente y darle mi bendición decirle de corazón a corazón estoy con vos ¿no? y que no eran palabras ¿no? porque si la hubiera llamado por teléfono y le hubiera dicho estoy con vos no hubiera tenido tanta relevancia para mí como decírselo de corazón a corazón ¿no? estoy con vos ¿sí? y es lo que es lo que estoy haciendo ahora con con cada uno de ustedes y sé y es mi invitación a que lo hagamos ¿no? de de mirarnos y darnos nuestro amor cuando estás amando cuando estás amando esto lo sabemos todos cuando estás amando no podés sentir miedo ¿verdad? esto es lo que me decía Eli hoy si estás en amor no podés estar en miedo ¿no? o uno o lo otro entonces ¿qué es lo que estamos eligiendo? no yo elijo amarte elijo abrazarte y darte todo ni mi amor ni mi cariño ni bendición sea quien sea ¿no? yo lo hice con este señor que estaba pidiendo dinero con mi tía pero ahora lo estamos haciendo entre nosotros en lo cotidiano ¿no? en todo el transcurrido del día y de la vida ¿qué otra cosa que amar? ¿sí? pero lo que pasa que se nos está cambiando el concepto ¿no? de lo que nosotros pensábamos que era amor o amar y lo que realmente es amar es perdonar es lo mismo y bueno no lo sabíamos pero ahora ya lo sabemos así que ya estaba en los mandamientos ¿no? amense ama a tu prójimo como a ti mismo amensen amemos nos amamos nos bueno gracias 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 los amo con todo mi corazón gracias por esta oportunidad perdón que me excedí un poquito pero les parece bien que sí seguro que sí que nos vayamos no nos vamos a ningún lado con una con una canción ¿sí? con un tema que nos quedemos todos acá en esta luz que somos y que me encantó esta idea que compartimos ayer o antes de ayer de que en verdad no nos tenemos no nos tenemos que ir a ningún lado ¿no? no tenemos que ir de un lugar a otro no tenemos que pasar del infierno al cielo no no hay distancia porque si yo creo que me tengo que mover me tengo que ir de acá es porque no estoy reconociendo de que nunca me fui del cielo ¿verdad? nunca nos fuimos del cielo o sea que ahora estamos en el cielo en este momento en este momento somos el cielo te lo digo así como me sale en este momento sos mi cielo y en este momento soy tu cielo obviamente no estamos hablando de cuerpos de personalidades pero si estamos hablando de la verdad ¿sí?